Ahí ya se ha dividido, hay otro dueño más encima. Lo han agarrado, pues. Es lo de Felipe, pero él ya ha muerto. Ahí está sí, sí, lo mantiene. ¿En esa montaña? Ahí esa montaña parece. Ya no pueden hacer nada porque se ha accidentado. Es puro roca. Hasta donde, hasta ahí pis ya la han trabajado. Después es roca. ¿Y acá, esa montaña de acá? Acá es que, Mario, yo me acuerdo que acá está en esta montaña. También mi papá hizo Jalca. Acá fue la que hicimos a Jalca donde yo vivía.